... Quítasela, píasela e y 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 No, 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 no. Sí, estaba quitando la pelota, pero me daña. Y ya no juego a eso. ¡Buenchito! ¡Buenchito! ¡Buenchito me la da a mí nada más y ni a mí tampoco! ¡Buenchito! ¡Buenchito! ¡Buenchito me la da a mí! ¡Buenchito! 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 Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo La pelota La pelota Jue Tiene fuerza Jue, si que duele Êxido Eduga L'euxido Un juego Permítanés Que brutal Meto Quiero Truco Quiero ¡Suscríbete!